bien con qué nos metemos hoy pues vamos a hacer esta distribución 1400 hdi que es bastante parecida a la que hicimos en el 1600 pero es un 1400 así que comenzamos despacito y con buena letra si recuerdan este es el motor que nos llegó de desguace del 1400 tdc y que está montado en un forfiesta que en 1400 hdi del grupo psa que el bloque nos servía cuando sacamos los cilindros entonces se ha optado por un motor de segunda mano el cual vamos a condicionar marchando lo primero pues sacamos estos cuatro de aquí que es con una 16 lleva este reborde de aquí con lo cual también lo podemos sacar después de sacar esta tapa se lo sacamos con cuidadito no pasa nada son cuatro tornillos y a la mesa en el vídeo del 1600 hdi como saqué esto con un impacto pues me acribillaron que eso no era la manera que el calado que no sé qué sí ya lo sé pero bueno está bien agradezco todos los comentarios y si son en plan correctivos para mejorar toda la comunidad que conformamos el canal mejor todos tienen razón el calado de esto va justo aquí ahora voy a hacer un detalle por la parte de abajo va un pasador que coge el volante del motor y de esa manera es que debemos aflojar esto lo mismo que para apretar pero qué pasa que el motor al estar montado en el banco no tiene el volante de motor ya yo he aflojado el damper antes de sacar el volante vale por esa razón es que se hizo con impacto en su momento y lo vamos a volver a sacar con impacto ahorita en este orificio que está aquí es donde vamos a insertar nosotros un pasador un útil de bloqueo que va a calar en el volante que lo tenemos aquí ahí tiene el orificio de calado no sé si es ese o es este pero en uno de esos dos es donde tenemos que calar nuestro cigüeñal para poder darle el par de prete a la polea del damper muy bien primera cosa importante cuando montemos esto lleva una chaveta aquí lleva posición de acuerdo y este damper no es el original que trae él se ve que ya se lo han cambiado es un damper teflonado a la mesa pues con un dadito 7 para sacar las tapas la tapa no tiene nada raro nada del otro mundo quitamos una y como hay un par de tornillos apretados por algún salvajito bueno a la mesa aquí tenemos la polea o el piñón del eje del árbol de leva la polea o el piñón de la bomba inyección rodillo fijo rodillo tensor bomba de agua esto es de la correa de accesorios y nuestra rueda fónica porque este es el captador del eje cigüeñal entonces insisto el calado correcto se hace en el volante de motor en este caso el coche no tiene este motor no está montado con el volante de motor porque no cabe en el banco de trabajo entonces nos vamos a guiar por aquí que no es la manera correcta bueno como quieran se puede hacer por ahí con cuidado sin ningún problema lo que para apretar para dar el par de apriete al tornillo del cigüeñal después que esté montado todo hay que calar con el volante de motor y hacer se puede hacer incluso cuando el motor esté montado en el vehículo no hay ningún problema entonces usamos el tornillo para posicionar esto a su sitio esto lo podemos quitar de aquí que nos va a estorbar para sacar la correa yo suelo sacar también el sensor el captador de cigüeñal este enchufe siempre viene bien guardarlo esto es un dadito 10 un dadito 10 quitamos el tornillo y lleva una guía aquí si nos fijamos lleva una guía aquí hay que tener cuidado porque este enchufe aunque se parezca mucho todos los captadores son distintos varían aquí adentro en los pines así que cuidado con esto sabemos que el espesor de tornillo no nos genera ningún problema para poder ponerlo aquí y poder girar y poner a punto antes de desmontar este es lo otro que va al lado de la correa de la distribución y un tornillito 8 también nada esto fuera a la mesa y ahora lo que hacemos es que vamos a girar y aquí en la parte superior este orificio tiene que coincidir aquí y este orificio tiene que coincidir aquí ahora hacemos un detalle lo mismo que la bomba de inyección aunque la bomba es como un rail déjame en los comentarios qué opinan qué pasa si la bomba al ser common rail se desfasa un poquito cuando terminamos la distribución crees que ocurra algo crees que no pase nada lo vamos a hacer un pequeño detalle de esto para verlo con claridad ok pues aquí tenemos nuestro motor y de arriba hacia abajo allí vemos el orificio que está ahí detrás del piñón del árbol de leva se ve no ahí es donde tiene que entrar en la parte de arriba luego si nos venimos por aquí pues aquí más claro imposible aquí se ve donde tiene que entrar también sin ningún problema y luego aquí tenemos lo de la bomba que si lo vemos está un poquito desfasado también de acuerdo pues esta es nuestra distribución que vamos a cambiar y cambiaremos también la bomba del agua recuerden es muy importante esta pieza de aquí no golpearla porque esas rayitas que ven ahí son las pistas magnéticas del sensor que va aquí para leer la posición del cigüeñal seguimos vamos a dejarnos un poco de tanta tecnicismo y tanta tontería entendemos que todas las operaciones de mecánica son delicadas y que hay que hacerlas correctamente pero esto no es necesario tener el útil original de Citroën o de Peugeot o de Ford que aquí en el taller por ejemplo toda la cantidad de calados que hay entonces en este caso lo que hay que buscar es uno que vaya acorde con lo que tenemos ahí y lo ponemos y ya está ¿qué es lo importante? en realidad lo importante es que cuando tengamos la correa suelta este eje de levas de aquí no se nos mueva ni esto se nos mueva en principio la rueda fónica no va a presentar ningún problema esto no se va a mover esto no se va a mover y esto no se va a mover entonces ya dijimos que este lo podemos meter aquí que queda perfecto eso no se mueve de ahí ¿qué hacemos ahora? buscamos uno que suele ser un 6 milímetros y lo ponemos ahí perfecto y ahora nos buscamos uno para la bomba de inyección que no entra entonces lo dejamos ahí y luego lo terminamos de calar a su sitio siguiente paso soltamos nuestro tensor quitamos correa sencillito, sin mucha historia llave 13 bien, que tenemos que tener especial importancia ahora mismo verificar bien tanto la rosca del tornillo que tenía como la rosca que está aquí que es en aluminio que no se vea maltratada porque que puede pasar que cuando nosotros vayamos a apretar si la rosca está maltratada se gire y nunca llegue a tensar con las consecuencias posteriores que puede traer tenemos la bomba de inyección libre pues ahora cogemos para los más puristas que les gusta que esté calado pues ahí está cala allá no hay problema quitamos la correa importante cuando hagamos una correa de distribución por primera vez pues yo lo que suelo hacer es contar los dientes de la correa aunque parezca una pesadilla y una locura contamos los dientes nos lleva dos o tres minutos contamos los dientes de la correa que estamos quitando y de la correa que vamos a instalar de esta manera no vamos a tener problemas lo digo porque una vez me pasó con una correa de fran de un fiat punto era un diente más largo el coche arrancó perfecto de repente se empezó como a atrasar a variar al ralentí y lo que sigue es historia y obviamente fue culpa mía yo me equivoco y muchísimo muchísimo quitamos la tuerca del rodillo fijo quitamos rodillo fijo importante cuando saquemos el rodillo fijo de una distribución mirar si lleva posición porque después que esto haga así vemos el nuevo y no recordamos si esto iba de esta manera o iba de esta manera entonces siempre es muy importante cuando saquemos juegos de piñones o de engranaje ver cómo van si así o así por lo general podríamos cambiar el retén del cigüeñal pero está bastante seco la verdad es que el motor se ve súper bien entonces vamos a quitar la bomba del agua son tornillos 8 milímetros por si acaso para no hacer tanto desastre donde estoy trabajando digo me quedo uno bien ¿qué nos quiere decir esto? que el motor está malo que no se puede montar ¿qué creen ustedes que quiere decir todo eso que nos estamos encontrando allí? ni idea de qué puede ser bien esto no es para ponerse nervioso esto es simplemente el tiempo que lleva el motor sin el refrigerante pues los restos del refrigerante en contacto con el oxígeno pues han reaccionado bueno esto es limpiarlo simplemente quitarle toda esta caquita que tiene aquí además que es todo blandito no es nada incrustado limpiamos bien y montamos nuestra bomba del agua nueva y mientras limpio vamos a acelerar un poquito esto porque tampoco nos vamos a tirar dos horas para hacer esta destrucción uno de los mejores inventos que hay para limpiar las superficies de aluminio las esponjas de fregar de toda la vida una maravilla esto limpia freno ¿cuál uso? el más barato uso que eso se le va para dentro de las galerías de refrigeración que siempre algo se contamina bueno uso limpia freno porque es un detergente que se evapora muy rápido entonces mientras yo limpio monto la bomba del agua monto la distribución monto las tapas montamos el damper montamos el volante motor montamos la caja de cambio montamos esto en el vehículo eso se evapora eso no deja ningún residuo que no es necesario porque eso no lo ve el cliente bueno ya cada quien cada quien tiene su manera de trabajar a mí me gusta trabajar limpio aunque no lo vea el cliente bomba de agua tenemos nuestra bomba del agua con nuestra junta por favor no le pongan formador de juntas ni normal a esto de hecho esta bomba cuando la sacamos le vieron algún tipo de formador de junta ninguno porque no lleva para eso trae la junta esto no va a perder por ahí por ningún lado no se preocupen no cojan nervios la junta trae dos tornillos dos triángulos ve los agujeros todos son redondos menos este que es un triángulo y este que es un triángulo ¿sabe para qué es eso? bueno eso viene para que nosotros para que nosotros hagamos esto montemos aquí así entonces donde es un triángulo ponemos un tornillo y donde esté el otro triángulo ponemos el otro tornillo vale y ahora la junta no se nos cae no nos da ningún problema y es más fácil su instalación ¿ves? que si piensan en nosotros los fabricantes mucha gente quejándose de los fabricantes y que los fabricantes y que los fabricantes y esta gente piensa en nosotros ¿qué par de aprietes lleva esta bomba del agua? 10 Nm ni más ni menos en este caso mi taladro yo lo tengo ya más o menos tarado en el número 13 que no es tan fuerte y me permite luego dar el par de aprietes lo uso como para una aproximación para ganar tiempo y no estar enroscando enroscando cuidado con la herramienta eléctrica cuando hagamos esto los tornillos tienen que estar medianamente enroscados vale un poco enroscados y luego lo terminamos de llevar con esto bueno voy a buscar la dinamométrica para darle el par de aprietes ¿por qué? porque en este canal menos tic toc y más tac tac ok 10 Nm vale y vemos que la bomba del agua gire libre no problema bien tenemos cambiada ya la bomba del agua entonces yo suelo comenzar por el rodillo fijo instalo el rodillo fijo ¿qué tenemos aquí? el tornillo nuevo del damper rodillo fijo lo vamos a dejar así porque voy a ir a buscar los pares de apriete que lleva porque a mí todas las distribuciones me gusta ponerle traba roscas o fija tornillo y una manía que yo tengo también es que tornillo que le doy par de apriete lo marco ya esto es cuestión de estilo y de gusto ya cada quien que haga lo que quiera es más pues le voy a poner aquí a este una F aquí por ejemplo bueno voy a buscar los pares de apriete para ir posicionando todo ya tengo los pares de apriete entonces vamos a poner aquí un poquito de traba rosca ¿qué marca? pues el que más les guste esto es más o menos todo es igual en este caso pues esto que se ha comprado en Aliexpress y que funciona las mil maravillas bien tenemos aquí 35 newton metros 35 newton metros ahí está listo eso no hay que apretarlo más eso de ahí no se sale ni se afloja atención las dinamométricas no se deben golpear dinamométricas o torquímetros no se deben golpear y yo recomiendo calibrarlas una vez al año depende del uso pues tenemos ya nuestro rodillo fijo aquí instalado sin problema y ahora vamos a poner el tensor a quien yo también le suelo poner un poquito de traba rosca ojo traba rosca o fija tornillo no le estoy poniendo ningún tipo de sellador ni forma junta ni nada de eso la guía esta de aquí va aquí en este tetón nuestro tornillo enroscamos que quede en su sitio pero que pueda girar vale esto lleva una flecha cuando tensemos vamos a tensar hacia acá importante que no se nos salga de aquí de la guía muy bien pues esto está en su sitio esto está en su sitio siempre tienen esta pequeña holgura esto está en su sitio perfecto que nos queda pues la correa donde se pone primero la correa pues ya eso es cuestión de gusto por cierto cualquier duda que tengas del proceso que estamos haciendo o de otro vehículo del que se te ocurra de lo que sea déjamelo en los comentarios iré respondiendo en la medida que mi tiempo me lo vaya permitiendo pero siéntete libre de dejarme cualquier clase de comentario que para eso están los comentarios sin problema bueno aquí por ética por estética mejor dicho y por manía yo suelo poner las letras de la correa yo suelo poner las letras de la correa así en este sentido que se vean para acá ¿cómo se pone? pues casi todos los manuales dicen que lo primero que tenemos que poner es el cigüeñal porque quizás es la parte más incómoda ¿no? porque hay que pasarlo detrás de la rueda fónica entonces ponemos aquí el cigüeñal veamos que no se nos queda marcado ningún ningún diente saltado pasamos por aquí esta parte es la importante porque este piñón y este piñón no hay ningún tipo de tensor con lo cual aquí tiene que estar bastante bastante justo todo esto con paciencia con cariñito las correas de distribución no se les hace palanca con un destornillador ni nada por el estilo ¿vale? la bomba pues ahí está la bomba calada en su sitio y ahora yo lo que suelo hacer es pasarlo primero por el tensor de esta manera tiro yo mismo del tensor hacia atrás y luego lo pongo en la bomba vamos a aflojar aquí aflojamos aquí aquí está aquí está esto está en su sitio está en su sitio ¿qué pasa? que en este caso lo vamos a tener que hacerlo al revés ponemos primero en la bomba para que recoja también un poco más y luego lo pasamos al tensor sacamos de aquí un poquito muy bien ahora ¿qué hacemos? tensamos aquí que tiene que ir esta chapita de aquí tiene que ir hacia acá no sé si se ve aquí sí sí se ve de todas maneras luego hacemos un detalle ponemos esto aquí ponemos esto aquí así hasta que esta chapita hasta que esta chapita se mueva y nos quede en el centro y ahí apretamos aquí vamos a repetirlo grabando desde este lado para que se vea mejor ok pues tenemos aquí la chapita esta que tiene que quedar en la mitad en la mitad entonces lo que vamos a hacer es girar en sentido antihorario nuestra hexagonal se va moviendo se va moviendo y viéndola así de frente tiene que quedar ahí en la mitad y una vez que lo tenemos ahí procedemos a apretar a 30 newton metros y ya está correa tensada dinamométrica preparada en 30 newton metros tratamos de ponerla hacia este lado giramos en sentido antihorario vemos que mirando de frente este es el indicador en el punto que tiene que estar ahí está bien siguiente paso sacamos calado sacamos calado y sacamos calado y que hacemos pues vamos a dar vuelta una dos tres y cuatro ¿qué ha pasado con la bomba? bien atención cuando desmontamos cuando desmontamos todo ¿qué pasa? que nosotros hemos calado aquí hemos calado aquí y hemos calado aquí vale pues ahora al darle vuelta me he fijado que el calado verdadero de la bomba es aquí arriba vale con lo cual siguiendo los manuales vamos a dejar el calado ahí pero ya os digo yo que no hay ningún problema se puede dejar ahí es una bomba common rail no lleva captadores aquí lleva válvula on off sensores de temperaturas es de tres cuerpos no hay ningún problema pero para los escépticos vamos a dejarlo en su sitio así que antes de que seque el trabarrosca que hemos puesto aquí pues vamos a volver a desmontar y la calamos donde dice que va aflojamos aquí echamos fuera aquí mantenemos esto aquí vamos a girarle en el sentido que ella trabaja lo ponemos ahí fíjense que no hay nada calado no se ha movido nada todo está en su sitio vamos a ponerlo para que no digan que loco que no se que ahí está tenemos la bomba ahí en su sitio volvemos aquí atrás otra vez bien pues volvemos a tensar ahí está calada la bomba calado la leva calado el cigüeñal ahorita lo repasamos y volvemos una vuelta fuera de punto fuera de punto dos vueltas fuera de punto en su punto tres vueltas en su punto fuera de punto en su punto cuatro vueltas en su punto en su punto fuera de punto y ahora entonces bien por aquí solo queda una cosa por hacer que es marcar que esto le dimos el par de apriete marcar que esto le dimos el par de apriete y montar las tapas pero antes de montar la tapa vamos a montar este soporte ¿por qué? porque si nosotros montamos la tapa luego para meter el soporte si va a ser más incómodo captador del cigüeñal y el soporte de la correa captador del cigüeñal que también le vamos a dar su par de apriete y esto y esto no se desesperen para ponerlo porque a veces es medio fastidioso pero esto entra así y así ¿y qué par de apriete lleva? pues el captador del cigüeñal lleva 10 newton metros igual que la bomba del agua con lo cual le vamos a poner 10 newton metros también al soporte dadito 10 y dadito 8 aquí no, 7 no lo voy a apretar más porque está pasada la rosca bueno este no voy a haberlo marcado que no lo apreté ok ¿qué ponemos ahora? y estos tornillos de la tapa que dije que le íbamos a poner después de la pieza de aluminio bueno ponemos todo esto le hemos puesto otra barrosca a todos estos tornillos porque enroscan en aluminio me faltó mirar el par de apriete de esto pero bueno le voy a poner 40 newton metros me preguntan mucho por esta pistola esta pistola la compré por aliexpress por aliexpress es una pistola china de marca tengua o pro stormer y la verdad es que va bastante bien no la podemos comparar con una miwoki maquita obvio obvio vamos a ponerle 35 y luego repasamos cuánto lleva menos tic toc y más tac tac ahora sí que sí ponemos la señora esta ¿ves? que esta pestaña va por aquí arriba entonces ahí está estos tornillitos llevan 5 newton y medio esto empieza en 7 así que para este caso y como una excepción eso no se va a salir de ahí bien y ahora pues la cubierta superior lo que va y como esto enroscan en plástico una cosa que yo suelo hacer siempre después de montar una distribución y después de montar las tapas es darle un par de vueltas más ¿por qué? porque muchas veces estas tapas están deformadas no nos damos cuenta sobre todo cuando está montado en el coche no nos damos cuenta y las tapas se posicionan mal y quedan tocando de la correa y la verdad es que es bastante frustrante cuando hacemos una distribución terminamos todo este trabajo damos arranque y a lo mejor suena una tapa ¿vale? entonces siempre después de hacerlo un par de vueltitas perfecto no toque en ningún lado bien ¿qué toca ahora? pues ahora sacamos esto tenemos nuestro tornillo nuevo con el damper que lleva a una posición lo recuerdo pues posicionamos aquí buscamos su muesca a ver está aquí abajo vale aquí abajo ahí está perfecto tornillo tornillo nuevo y lo dejamos ahí ¿por qué? porque esto lleva 32 grados más 190 perdón 32 32 newton metros más 190 grados lo hacemos cuando montemos el volante motor si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal cualquier duda comentario bienvenidos todos y esto es una distribución 1400 hdi hecha en lo más rápido que hemos podido recuerda menos tiktok y más tak 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 ¡Suscríbete al canal!